su vida fue una fuga en ferrari hacia el éxito perseguido por su pasado y sus tropelías saltándose cualquier señal y regla de tráfico con la ventanilla abajo la música a todo volumen una fiesta adentro y dejando tras de sí una estela de espuma de champán que se deshacía sobre un terreno devastado a su paso utilizó la política la televisión y el fútbol para ganar elecciones así que no es exagerado sino ya casi un consenso entre los estudiosos que entró a la política para salvarse de la ruina de los jueces de quedarse sin protección política si se preguntaba por él fuera de italia lo primero que aparecía era una gran sonrisa era un crack porque los medios sólo sacaban sus payasadas famoso por sus fiestas bunga bunga donde asistían toda clase de jóvenes hermosos por eso iría a juicio que en juicio tacharía las acusaciones como cenas elegantes y es que realmente nunca fue un político sino un actor de eso podríamos hablar en esta fotografía donde se ve a un joven verlos con en los años 50 cuando estudiaba derecho en milán y en las vacaciones se rebuscaba algunos centavos trabajando como cantante y animador de cruceros y vendedor de aspiradoras también precisamente en esos años y luego de graduado se casaba con carla elvira lucia daloglio en el 65 como ella tendría dos hijos a marina y a pierce y ya cuando era rico en el 80 se casa con la actriz verónica lario de quien tuvo otros tres hijos bárbara eleonora y luigi pero sería su novia y copartidaria política de 33 años marta fascina con quien se la pasó en sus últimas horas en su lecho de despedida de este mundo ella no se separó ni un segundo un hombre lleno de excesos vanidoso y amoral así que con una fortuna de más de 6 mil millones de euros y con el conglomerado finibés la cadena de medios alternativos de berlusconi podríamos hablar literalmente de la gran sucesión de berlusconi su partida abre un interrogante en su universo empresarial valorado en tanta cantidad de euros así que quienes son sus hijos así que si quieres saber un poco más te invito a que te sientes a que te relajes y que disfrutes del siguiente vídeo somos 007 en mi vídeo es tu mejor opción y gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas eso es que tanto quiero sueño y sé que ellas me quieren a mí mis estrellas silvio berlusconi el nacido en milán en 1936 se iba de este mundo el lunes 12 de junio por la mañana quizá en el peor momento para los mercados reaccionarios y sin embargo las acciones de su imperio mediático mediaset donde trabajan cerca de 20 mil empleados y que está valorado en cerca de 6 mil millones de euros llegaron a subir un 10 por ciento las acciones hay incertidumbre claro pero el proceso de sucesión en el que participarán los cinco hijos de berlusconi y que podría también implicar grandes cambios en el conglomerado de la familia ha levantado un cierto optimismo en los mercados así que si berlusconi se iba a causa de las distintas complicaciones cardíacas que arrastraba su dinero nunca se fue fin invest aquel holding es presidido por su hija marina es la matriz a través de la que berlusconi articuló todos sus negocios desde finales de los años 70 hoy es un holding que tiene como principal participación a mediaset que preside su hijo pierre silvio hoy ese medio transformado en un enorme grupo europeo con sede en países bajos llamado en fi y el holding de hecho controla casi el 50 por ciento de esa empresa y es también el principal motor de la galaxia finibés pero la constelación empresarial está también formada por otros elementos como la casa editorial mondador y grandes actos inmobiliarios en este sector comenzó sus aventuras recordemos y también poseía villas valoradas en más de 500 millones de euros propiedades deportivas como el club de fútbol monza así que el reparto de las acciones estaba hasta el lunes día de su partida lunes 12 de junio del 2023 distribuido entre los hijos que berlusconi tuvo en dos matrimonios distintos y era que el caballero tenía hasta su partida el 61 por ciento de finibés y el resto estaba dividida entre sus cinco hijos los mayores marine y pierre fruto de la relación con carla elvira lucio del audio tienen un 7,6 por ciento cada uno después a través de otro holding los descendientes nacidos de su matrimonio con la actriz verónica lario bárbara eleonora y luigi poseen el 21,4 así que la pregunta clave ahora es en quien recaerá la parte de berlusconi o sea si tres hijos tienen el 21 y los otros dos el 7,6 prácticamente el 29 por ciento entonces el resto de quienes y es aquí donde entra marta fascina su actual pareja o quien fuese su última pareja mejor dicho allí ella entra en escena y podría romper los equilibrios y como puede la partida de berlusconi cambiar el mando y el rumbo de la empresa en suma si sus herederos preferirán venderla pensando en el dinero y la tranquilidad o retenerla con la idea de conservar el poder porque los medios generan es principalmente en italia y también en españa sin embargo la relación entre los cinco hermanos fruto de dos matrimonios diferentes no parece tan idílica y son conocidas las desaveniencias entre marina la mayor de los hijos de berlusconi y su hermana bárbara todo eso se dio desde el divorcio del segundo matrimonio de berlusconi con verónica lario y precisamente por el reparto de la herencia como telón de fondo el que ha sido considerado el segundo hombre más rico de italia convocaba a sus cinco hijos en 2010 para calmar rivalidades y asegurarles que todos tendrían el mismo trozo del pastel de su imperio pero las cosas no serían tan fáciles mucho más complejo repartir una serie de imponentes propiedades y patrimonios inmobiliarios particularmente las grandes villas su residencia principal era en la villa san martino en su arcore natal y se llamaba arcore una residencia de 3500 metros cuadrados que compró en los años 70 y muy próxima a milán se encuentran villager neto el lesmo y villa belvedere también sigue villacampari en el famoso lago maguiore villas y firelli en roma y due palme en lampedusa a eso sumarle las villas vacacionales que tenían cannes francia en la costa azul francesa dos mansiones en la caribeña isla de la antigua y la más hermosa para muchos villa acertosa en la costa esmeralda de cerdeña un descomunal monstruo de 68 habitaciones y 4000 metros cuadrados construidos en una finca de 80 hectáreas y por el que alguien de emiratos árabes le ofreció 450 millones de euros en 2009 también poseía tres yates y dueño del monza fútbol club un club que compró luego de vender a los chinos el hace milán por 583 millones de euros en 2017 su hija mayor es marina elvira marina elvira es la mayor es la digna sucesora de su padre en los negocios y la política y así lo ha afirmado públicamente con 30 años en el empresariado la nombró berlusconi antes de perecer vicepresidenta del hall de infinives el grupo que aglutina la mayoría de las empresas audiovisuales que tenía berlusconi la revista formes la incluye entre la lista de las 100 mujeres más influyentes está casada con mauricio vanadie que fue primer bailarín del teatro a la escala juntos tienen dos hijos a sus 57 años en el mundo empresarial tiene fama de tener una voluntad de hierro y ser una jefa muy exigente de ella partió la idea de vender el club hace milán y su padre le hizo caso seguimos con pierre silvio el segundo hijo y hermano de padre y madre de marina elvira pierre actualmente preside media set y su hermana marina elvira comenzó su carrera en marketing ideando programas de televisión para los jóvenes mantiene una relación desde hace más de 10 años con la presentadora silvia tofanin con quien tiene dos hijos y tiene otra hija fruto de una relación previa ha estado implicado en algunos casos como evasión fiscal junto a su padre y por ende por ser el mayor es el hijo más conocido que dejó silvio berlusconi los más pequeños de la familia son luigi bárbara y eleonora ambos nacidos en la década de los años 80 son fruto de la relación de berlusconi con la actriz verónica lario con la que tuvo a sus tres hijos pequeños o sea ellos de lario se divorciaría en 2011 bárbara la mayor de los tres es ex directiva del equipo milán y estado ligada a las inversiones en fútbol de su padre es separada y tuvo cuatro hijos por su parte eleonora estudió administración de empresas en nueva york y es encargada de las causas benéficas del clan berlusconi la más discreta de los hijos de berlusconi es amante de la moda se la pasa viajando y pasa entre londres y otros países europeos como españa tiene tres hijos con el modelo güey bing es la única que no tiene cargo directivo sino que dedica su vida a pasear y a cuidar de sus tres retoños el menor es luigi luigi es licenciado en economía y apenas terminó la carrera entró a formar parte del conglomerado familiar su padre siempre lo elogió como un tipo inteligente humilde respetuoso y se hace querer por la gente su herencia ascendió a más de 6 mil 700 millones de dólares según la revista formes así que ellos son los herederos de esa gran fortuna aunque no se descarta todavía que marta fascina la joven de 33 años y última pareja de berlusconi también logré algo de la herencia a pesar de que se realizó una boda simbólica en marzo del 2022 con marta también política del partido de berlusconi legalmente no hubo tercer matrimonio porque como el mismísimo berlusconi en vida dijo la relación de amor estima y respeto que me une a la señora marta fascina es tan profunda y sólida que no hay necesidad de formalizarla con matrimonio bueno eso lo decía él aunque la herencia para los hijos de berlusconi no peligra porque las uniones de hecho no están reconocidas en la jurisdicción italiana como bodas aunque el testador si puede hacer testamento a favor de su pareja quizá berlusconi lo hizo le dejó algo a fascina total así heredarán la herencia de silvio berlusconi